Bien, vamos a iniciar entonces con la unidad 2, la que hace referencia en específico a la inferencia estadística muestral y sobre la que evidentemente la anterior unidad trata básicamente de introducción a la probabilidad. Es la base, pues, ¿no? La unidad 1 para esta segunda unidad, inferencia estadística muestral, pues todo lo que hemos desarrollado en términos sobre todo de comprensión de la probabilidad, la diferenciación y distinción de lo que son las distribuciones de probabilidad tanto discretas como continuas y sus parámetros fundamentales, el significado de los mismos, pues van a permitir, sí, abordar esta unidad número 2 que va a constar en los 2, 3 temas que se van a realizar de igual forma que hemos hecho en la anterior unidad con bastante agilidad y sobre todo gracias a la utilización del software, ya, del Minitab, 18 en este caso. Si bien, obviamente, vamos a ver si es conveniente no aplicar alguna aplicación, sobre todo, porque fíjense, la app que ustedes tienen hasta el presente, sobre todo de forma magnífica para distribuciones de probabilidad, hay otras aplicaciones mucho más completas que tienen, aparte de distribuciones de probabilidad, pruebas de hipótesis, como se les llama, ¿no? Pero, evidentemente, vamos sobre todo a determinar si es conveniente, ya, si es conveniente. Generalmente, las que se asocian con pruebas de hipótesis tienen un poco más de peso, ¿no?, en términos del tamaño necesario para instalar los temas. Y, bueno, no quisiera tener algún conflicto, sí, relacionado a ello, con el uso que ustedes van a darle, ¿no?, no tuve espacio, etcétera, etcétera. La anterior aplicación, la probability distribution, era bastante pequeñita, así que, no sé, pues, creo que a nadie le debía faltar esos 3 megas que ocupaba dicha aplicación. Bien, entonces, el muestreo y las distribuciones de muestreos se van a concentrar ya en temas, sobre todo, bastante prácticos y aplicativos, al mundo organizacional. Y, como siempre, vamos a tomar nuestro, sí, estudio de caso, basados en una experiencia, ¿sí?, de la vida real en el mundo de los negocios y las organizaciones. Y vamos a tocar una industria bastante, bastante particular, ¿sí?, como es la industria del entretenimiento, ¿no?, la industria del cine, la televisión. Y, obviamente, nuestra premisa, en este caso, es el hecho de que, a veces, en el mundo organizacional, sobre todo en los mercados, el medir cada elemento y o su opinión es imposible, ¿no?, entonces, ¿qué haces? Tomas una muestra, ¿sí?, tomas una muestra. En pantallas, ustedes ven, pues, sí, a un personaje bastante, vamos a decir, hoy en día o actualmente muy popular, como es la Mujer Maravilla, ¿no?, más conocida como Wonder Woman, ¿sí?, un icono de los cómics, sobre todo de esta casa de los cómics, como es Detective Comics, ¿no?, o en DC Comics, y, obviamente, su representación, ¿sí?, a nivel cinematográfico y televisión a través de la productora internacional Warner Bros. Bien, se supone que la Mujer Maravilla, o Wonder Woman, es un personaje de los cómics bastante antiguo, ¿sí?, se le monta al siglo XX, pues, ¿no?, ¿sí?, incluso, sí, a la década de los 40, pues, ¿no?, tras, obviamente, el surgimiento de Superman, ¿sí?, y, obviamente, Batman, ¿no?, ya venía ahí, por ahí, la Mujer Maravilla. Éxito en los cómics desde los años 40, ¿sí?, épocas doradas que tuvo, ¿sí?, en los 60, ¿sí?, y, sobre todo, en la televisión en los años 70, en los cómics en los años 90, y nuevamente en el cine a partir de los 2000, ¿no?, con la famosa, pues, ¿no?, entrega de Wonder Woman, que ya tiene dos, ¿no?, dos películas, con esta nueva encarnación de la actriz, ¿sí?, la Al-Gadot, si no me equivoco, pero ven, como ven, quizá reconoce a ustedes a la Mujer Maravilla actual, pero no quizá las que anteriormente la han antecedido, pues, ¿no?, como parte de la industria de entretenimiento, televisión, cine, ¿sí?, la Mujer Maravilla, tuvo un éxito primero, ¿sí?, para Warner Bros. y las cadenas que realmente en ese entonces la difundieron, ¿sí?, en la década de los 70, ¿sí?, particularmente en los años 76, 77 y 78, donde la Mujer Maravilla tuvo tres temporadas exitosas en televisión, ¿sí?, a ver, vamos a ver algo de ello. La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión fue, sí, la estadounidense Linda Carter, ¿sí? La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión La primera actriz que encarnó a la Mujer Maravilla en la televisión Entonces, un éxito, tres temporadas en televisión y haciéndola en los 70, sí, quizá la superhéroe más famosa de todos y cada uno de ellos. Significaba mucho dinero, tanto para DC Comics como para su representación en la televisión y el cine como Warner Bros. Pero luego tuvo un bajón durante los 80, particularmente los superhéroes, hasta por lo menos la primera película de Superman en el cine. Fueron un poquito venidos a menos, entonces no vendían. Ahí tienes, por ejemplo, que durante los 80, incluso los 90, algunas casas editoriales de cómics como por ejemplo Marvel, casi, casi sufrieron la bancadota total y vendieron los derechos de sus superhéroes a algunas empresas y productoras cinematográficas. Por ahí, entonces, te enteraste quizá que los X-Men se fueron a Hawks, que Sony se compró a todo el universo de Spider-Man, que Universal se agarró a Hulk, etcétera, etcétera. Y que Marvel se quedó pues con los héroes menos famosos, pues no, con los cuales quizá luego tuvo la suerte de construir, pues no, el imperio, no, que hoy en día es el MCU, no, el universo cinematográfico de Marvel. Pero como ven, la mujer maravilla, sobre todo como producto de DC Comics y Warner Bros., tuvo pues no, un bajón, sí, desapareció casi del mercado, pero era siempre un producto potencial. Y hasta que evidentemente el año 2011, sí, se planteó, junto con obviamente, el regreso de los superhéroes, por lo menos a la pantalla chica, empezaban a aparecer pues, ¿no?, algunas series de superhéroes, sobre todo del universo DC, ahí tenías por ejemplo Flash, ¿no?, no el de Flash actual, sino Flash, a finales de los noventa tenía su serie, y que en los dos mil, por ejemplo, en el año dos mil seis, tenía su regreso con algunos personajes como The Arrow, ¿no?, este Green Arrow, ¿sí?, que volvía a la pantalla, y que decían, bueno, si la Mujer Maravilla tiene tanto público y tanto potencial, ¿por qué no hacerla volver? Así que el año dos mil once, sí, la CBS compró, obviamente, los derechos para televisión de Warner, para, de Mujer Maravilla, y planteó una serie, ¿no?, que se, obviamente, produjo, ¿sí?, con un piloto para la Mujer Maravilla del año dos mil once, con una nueva actriz, todo, pero que jamás, jamás vio la luz, ¿por qué? Por cuestiones de muestreo. Entonces, el año dos mil once, sí, la carrera NBC decide, pues, ¿no?, relanzar el éxito, ¿sí?, televisivo de la Mujer Maravilla con una nueva actriz, ¿sí?, que había sido cuidadosamente seleccionada, pues, ¿no?, con un casting grande para la nueva Mujer Maravilla, Adrián Palac, ¿no? Pero, pero, obviamente, fíjense, los tiempos son otros, y, obviamente, el mercado también lo demandaba. No era lo mismo presentar a una actriz como Linda Carter en los setenta con este vestuario que presentarla en los dos mil con el mismo, pues, ¿no? Sí, sí, la sociedad un poquito cambiaba para los años dos mil, entonces se decidía incorporar al vestuario original de la Mujer Maravilla pantalones. Evidentemente, las primeras impresiones del público, principalmente el público especializado y muy cercano a la Mujer Maravilla, la criticaron y, obviamente, mostraron su enojo, ¿sí?, muchos rechazaban la nueva imagen de la Mujer Maravilla que se anunciaba para esta nueva serie del dos mil once. Entonces, esto hizo cambiar un poquito, ¿no?, entonces se volvió, ¿sí?, a los colores originales de la Mujer Maravilla, que era quizá manteniendo, ¿sí?, esto de los pantalones. Bueno, obviamente, como les he dicho, Linda Carter fue un ícono de la Mujer Maravilla en los años setenta, entonces, como la Mujer Maravilla eterna, fíjense que incluso aparece Linda Carter, creo, en la película 1984, de la Mujer Maravilla, ¿sí?, en la parte final, creo, y demás, como esta otra amazona que protege, ¿no?, a la humanidad, etcétera. Se atacó, entonces, la elección de la actriz, entonces, el mercado, sobre todo los grupos focales que se hacían para, obviamente, desacabar opiniones de la serie, mostraban su desavenencia con la elección de esta, ¿no? Entonces, hizo un piloto, hizo un piloto de la serie con una duración de más de una hora, como corresponde siempre a un piloto, que, obviamente, jamás fue lanzado al año, porque este piloto, luego de que se lo produjo, fue, obviamente, proyectado, ¿sí?, con un público selecto, ¿sí?, formado por críticos de los cómics y, sobre todo, fans, ¿no?, fans de los cómics reconocidos a nivel, sobre todo, Estados Unidos, que opinaron, pues, sobre el producto como tal. Veamos algunas escenas de esta. Este piloto se lo puede encontrar si tú lo buscas en internet, ¿no? Nunca se lo emitió, entonces, La Mujer Maravilla. Y en ese entonces, sí, sobre todo, los resultados del Grupo Volca dijeron que se mostraba a una mujer maravilla mucho más violenta, ¿no?, que la tradicionalmente conocida, ¿sí? Había esto del avión invisible, el lazo, todo lo que ustedes quizá han visto en la película, ¿no?, del dos mil diecisiete y la del dos mil veinte. Y donde, particularmente, los resultados de la crítica y, sobre todo, del Grupo Focal Especializado que opinó sobre el futuro de esta serie, decían que La Mujer Maravilla nunca había sido tan violenta, ¿no? Y, obviamente, si alguien conoce el hito de los héroes de DC, los héroes de DC generalmente no matan, ¿no? Pero en esta serie, La Mujer Maravilla, de entrada, mataba a muchos, ¿no? Entonces, se rompía un poquito, ¿no?, el, vamos a decir, la tradicional imagen que tiene esta superheroína, ¿no? Entonces, sí, si bien se produjo esta serie en su piloto original, la actriz obviamente fue contratada, etcétera, para toda una temporada, ¿sí?, se tenían actores o actrices, ¿no?, que encarnaban a los diferentes villanos bastante famosos. Nunca vio la luz, pues, la serie, ¿por qué? Porque la NBC tuvo un resultado, ¿sí?, en torno de la muestra que obtuvo bastante mal. Entonces, ¿sí?, ¿para qué hacer más gasto si te puedes evitar un fracaso, ¿no? Entonces, aunque se la produjo, La Mujer Maravilla de 2011 nunca vio la luz. Entonces, a lo largo del tiempo, sí, se especuló mucho sobre el futuro de La Mujer Maravilla, ¿sí? Si bien hoy en día sabemos, pues, ¿no?, que ésta, sí, volvió o apareció de repente para una entrega cinematográfica conocida como Batman vs. Superman, vino, ¿sí?, a último momento, ¿sí? La Mujer Maravilla originalmente no estaba incluida en la primera producción del film Batman vs. Superman, si no me equivoco, del año, ¿sí?, 2016. Sino que fue un añadido final en postproducción, ¿sí?, debido, obviamente, a un estudio de mercado que Warner Bros. hizo de forma, sí, vamos a decir, independiente, ¿no?, secreta incluso, basado en las nuevas tecnologías de comunicación e información como son el Internet. Es que, bueno, no se creía, lamentaron mucho, pues, ¿no?, cancelar la serie del 2011 y creían en el potencial, ¿no?, de La Mujer Maravilla mucho más tras el éxito del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y decían, ¿cómo nosotros no podemos exportar a alguien que vendía tanto, ¿no?, y que era sobre todo alguien tan valiosa, ¿sí?, en los años 70, y posteriormente en los cómics en los años 90 y demás. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, Warner Bros. encargó, ¿sí?, el trabajo de investigar el mercado que tenía La Mujer Maravilla, no de forma directa, es decir, ya no lo hicieron a través de una serie, y menos con un grupo focal especializado de críticos. Sino dijeron, a ver, si algo nos ha demostrado Marvel es que puede vender sus superhéroes a cualquiera. ¿Qué decimos eso? ¿O por qué decimos eso? Porque no todos los que veían o creían en superhéroes o leían o sabían de superhéroes fueron a ver con los productos de Marvel, ¿no? Es por demás, pues, señalar que sobre todo, ¿no?, el gusto de superhéroes, la lectura de cómics y demás, era algo, vamos a decir, algo rarito en la década de los 90 y principios de los 2000, pero que se volvió una moda, ¿sí?, se volvió, vamos a decir, incluso una actitud de los jóvenes y otros, obviamente, y otros rangos de edad, es fruto, ¿no?, del éxito de las películas. De repente todos saben de superhéroes, de repente todos tienen gusto por superhéroes, aun cuando quizá en su vida hayan agarrado un cómico original o sepan realmente la verdadera historia de los superhéroes, pero bueno, van a ver al cine, ¿no?, los productos como tal. Entonces, Marvel nos mostró que, bueno, el mercado está ahí y que cualquiera quizá, no solo los fanáticos acérrimos o los que saben más de superhéroes, pueden consumirlos. Entonces, se dio cuenta de ello y obviamente en una decisión muy acertada volcó, pues, ¿no?, volcó, ¿sí?, en el año, sí, 2014, si no me equivoco, un videíto que se hizo viral, pues, ¿no?, en YouTube. Se encargó una productora independiente, ¿sí?, el que obviamente se explora el mercado que tenía todavía la Mujer Maravilla dentro de los fanáticos a nivel mundial. Entonces, se presentó... Apareció, pues, en Internet, en YouTube, este video, generando, obviamente, en las primeras 24 horas, millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque de mucho tiempo, con un nivel, vamos a decir, bastante aceptable de producción, se nos mostraba la Mujer Maravilla nuevamente. Gracias. 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 Para mostrarnos, obviamente, luego, en planes, su película siguiente, en solitario, del 2017, ¿no? Millones de dólares se recaudaron adicionalmente gracias a la aparición de la Mujer Maravilla. Fíjense, entonces, quisieron tomar una muestra mucho más grande, ¿sí? Difundirla a nivel global por, obviamente, internet, hizo, pues, ver a Warner Bros. que el mercado, sobre todo, era bastante grande para la Mujer Maravilla, pues, ¿no? No se hizo esperar las redes en medios de televisión para dicho video, ¿no? Que apareció por ahí y que luego, obviamente, Warner Bros. dijo, pues, no, que era un estudio. Entonces, aquí se muestra, pues, ¿no? La reacción que tuvo la Mujer Maravilla en ese video que apareció y se nos muestra, obviamente, la evolución que tenía la Mujer Maravilla desde la serie de los años 70. Muy básica, muy rudimentaria, por, obviamente, las condiciones de producción de la época, ¿no? Desde la original Mujer Maravilla de los 70. Entonces, como ven, sí, particularmente en esta serie se acogían los principios originales y básicos de la super heroína de Lizzie Comics, ¿no? Y que te mostraban en este video que se hizo viral el origen, sobre todo, de las Amazonas, la Mujer Maravilla, que luego, pues, tuvo éxito en la película de la Mujer Maravilla del 2017, ¿no? Pues, como ven, la producción de los 70 era muy básica, pero muy exitosa, muy exitosa en términos, ¿sí?, del negocio y demás que planteaba en ese entonces la televisión. Entonces, ahí ven, también, se cuenta el fracaso, ¿sí?, que tuvo la serie del 2011 por, obviamente, la no aceptación de los objetivos y, sobre todo, los críticos especializados. Y, aun con el regreso, ¿no?, del original vestuario de la Mujer Maravilla, no tuvieron una cogida bastante grata. Entonces, fíjense, el cambio de muestra mostraba mayor éxito, entonces, en esa producción. Entonces, ahí se muestra la Mujer Maravilla como un ícono, es particularmente, sí, necesario, ¿no?, por aparecer, sobre todo, como una super heroína, ¿no?, que te mostraba que podría tener un mayor éxito a las que en ese entonces, pues, o hasta en ese entonces habían desarrollado, ¿no?, como Catwoman, Alexa, Marvel, e incluso, pues, ¿no?, Black Widow, ¿no?, que también va a tener su película, pero que no tienen ahí sus dudas, ¿no?, sobre el éxito, ¿no?, de dicho film. Y las posibles secuelas que puedan tener, ¿no?, parece que no van a tener ninguna. Entonces, como ven ahí, incluso en el video este que se hizo viral en Internet, se muestran, sobre todo, particularidades y características que luego en los siguientes filmes que ustedes han visto, incluso hasta el año pasado, han dado lugar, pues, ¿no?, originalmente siempre la Mujer Maravilla vuela, y creo que es el hecho volar, ¿no?, en 1984. Entonces, ahí está, pues, chicos, chicas, cuando medir cada elemento es imposible, tomar una muestra es quizá la mejor opción. Y lo hizo, pues, así, sí, Warner Bros., y tuvo, pues, ahora la certeza de introducir, pues, ¿no?, a su universo cinematográfico, ¿sí?, a la Mujer Maravilla con gran éxito, ¿no?, siendo junto incluso, ¿no?, con, si no me equivoco, de acuerdo a los números con Aquaman, sí, sus películas más rentables, ¿no?, hasta el momento dentro de su universo, al margen de lo que ha sido, pues, ¿no?, quizá en este reciente tiempo, estos pasados meses, la Liga de la Justicia, donde tienen esos personajes, ¿no?, y donde destaca también la Mujer Maravilla, ¿no?, se habla de una tercera película ya en producción, de una película spin-off de las Amazonas como tal, y, bueno, todavía da mucho para, sí, contar el futuro de la Mujer Maravilla como tal. Entonces, recuerden, ¿no?, el elemento es la entrada en la que se recolectan los datos. Es una definición que teníamos desde métodos uno, ¿no?, elemento a entidad a partir de los cuales se extraen los datos estadísticos. Entonces, la población es el conjunto de todos los elementos de interés. Saber o tratar de averiguar la opinión de toda la población es, obviamente, imposible, sobre todo por términos, vamos a decir, monetarios o de tiempo, ¿no? Los recursos son escasos, entonces, llegar a todos los elementos de una población es muy difícil. Te puedes acercar a partir de una muestra, ¿no?, y el principio fundamental de una muestra es que los éxitos de los estudios que se hagan a partir de una muestra dependen, pues, ¿no?, del tamaño de la muestra como tal. Entonces, quizá, como hizo Warner, pasar de un grupo selecto, minoritario, quizá muy quisquilloso, o quizá con mucho prejuicio alrededor del desarrollo de un personaje, en televisión o en cine, ¿sí?, como fue, pues, ¿no?, fíjense, pues, ¿no?, la cancelación de la serie del 2011. Le trajo mejores resultados, proyectado una muestra mucho más grande y, sobre todo, dirigida a quien realmente consume el producto, el público en general, de cualquier edad, de cualquier género, etc., ¿no?, y o de cualquier gusto, incluso, ¿no?, previo. Entonces, el seleccionar una muestra para recabar datos y realizar una inferencia con el fin de responder a una pregunta de investigación acerca de una población, sí, es el proceso que nosotros conocemos como inferencia estadística. Los parámetros poblacionales que son los que provienen de una población, la media, la reducción estándar, la varianza, marcados con letras que ustedes conocen como new, sigma, sigma al cuadrado, en un estudio de mercado, por ejemplo, jamás pueden llegar a ser conocidos, porque la población es muy grande, es enorme. Entonces, se procede al trabajo de una muestra con estadísticos muestrales. Me refiero a S, me refiero a, obviamente, X barita, S cuadrado y demás. La población muestrada es aquella, entonces, de la cual se extrae la muestra y un marco, un marco muestral es la lista de los elementos de donde seleccionará la muestra como otra, ¿sí? El problema, entonces, de muestreo es este, ¿no? A partir de los estadísticos muestrales recabados, ¿sí? Acercarnos a los parámetros poblacionales. En el ejemplo que ustedes tienen en pantalla, se dice que al director de una empresa particular se le encargó a elaborar un perfil de los 2.500 gerentes que tiene la empresa, en función a su sueldo medio anual y la proporción de aquellos que han completado un programa de capacitación. Si fuese posible llegar a los 2.500 gerentes y medir cuáles son sus sueldos, ¿tendrías acceso a parámetros poblacionales tales como Niu? 5.000, 5.000, 1.800 dólares.